Bienvenidos a El Tiempo Entre Puntadas, el podcast donde exploramos el fascinante mundo de la confección, el patronaje y el bordado. Soy Gabriela Enríquez, diseñadora de modas como profesión, cool stitcher como vocación, bordadora como misión y narradora de historias como pasión. En cada episodio te llevaré de la mano a través de hilos, telas y agujas, mientras te comparto consejos, reseñas y, por supuesto, algunas anécdotas personales que han surgido tras adentrarme en el mundo de la costura. Así que prepárate y vamos una puntada a la vez. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a su podcast de costura y patronaje favorito, El Tiempo Entre Puntadas. El día de hoy nos vamos a ir de llena hacia el patronaje. Hasta el momento me he enfocado más hacia la costura, cuáles son las herramientas básicas, los materiales, los mitos de la costura y demás. Y por eso he decidido el día de hoy hablarles sobre el patronaje. Aunado a esto, ya se acerca el círculo de faldas, mi primer taller de patronaje online y totalmente en vivo, en el cual van a aprender a hacer una plantilla básica de patronaje. Por lo cual decidí complementarlo con este episodio. Vamos a empezar primero adentrándonos en lo que es el patronaje. Me ha tocado escuchar a algunas personas que no están familiarizadas con este término, entonces vamos a hablar al respecto. Cuando hablamos de patronaje nos referimos al término utilizado en el mundo de la moda y la confección, que se refiere al proceso de crear patrones o plantillas que sirven como guía para cortar y coser piezas de tela en la forma deseada para crear prendas de vestir. Esa es la forma fancy de decir lo que es tal cual patronaje. Si nos vamos un poquito como más sencillo, el patronaje nos ayuda a crear patrones. Y los patrones son estos, moldes que pones sobre la tela que te ayudan a cortar. Estos moldes siempre tienen que estar como súper bien identificados con lo que son claves y marcas. ¿Y qué son claves y marcas? Las claves y marcas son estas indicaciones que vamos a poner sobre nuestros patrones, en las cuales vamos a indicar primeramente los márgenes de costura. Una de las ventajas de saber hacer patrones o de realizar patrones tal cual antes de cortar y después confeccionar, porque sí existen otros métodos, existe el método tal cual, en el cual tú trazas por completo sobre la tela, existe el método en el cual puedes agarrar una prenda que te gusta, descoserla y utilizarla como tu patrón. La ventaja de hacer estos patrones es que aquí vamos a hacer especificaciones. Y yo siempre les digo, ustedes sueñen y sueñen en grande, porque una vez aprendiendo lo que son las bases del patronaje y a realizar tus propios patrones, tienes la maravillosa posibilidad de ya nada más dedicarte a lo que es el patronaje y llevárselo a alguien más a que lo confeccione. Es hermoso confeccionar, a mí me encanta confeccionar, pero hay ciertos momentos, sobre todo si estás interesado en crear una línea de ropa, en crear una marca en el cual uno requiere estos apoyos extras o estas herramientas. Y entre ellos es el tener una persona que te ayude a confeccionar, tener una persona que te ayude a patronar o tú dedicarte a lo cual es el patronaje. Entonces, volviendo a lo que son las claves y marcas. Las claves y marcas, les digo, son estas indicaciones que te van ir guiando al momento de cortar. Primeramente, lo que son los márgenes de costura. ¿Qué tipo de unón vas a utilizar? ¿Qué tanto margen extra vamos a dejar? ¿Cuál tipo de bastilla? ¿Qué tipo de... o qué distancias vamos a utilizar para esta bastilla? ¿Hacia qué lo vamos a unir? ¿Si es la parte delantera, la parte trasera, el frente, la espalda? ¿Cuántas piezas se van a cortar sobre tela? Es todo un mundo y lo que hace pues es ayudarnos a agilizar el trabajo. Antes tal cual de iniciarnos en lo que es el patronaje, yo siempre les pido a mis alumnos en lo que es el club de costura cuando estamos en la clase, es hacer un dibujo plano en el cual tú descargas tu idea y pones todas estas especificaciones que quieres para después irnos al patrón y ahí ya empezar a dar estos márgenes extra. ¿Qué sucede cuando uno no hace pues estos pasos? La prenda regularmente no nos queda, nos queda como o muy pequeña o muy grande. Entonces, pues esas son parte de las ventajas de lo que es utilizar el mundo del patronaje. En la antigüedad, si nos vamos como muy muy atrás, vamos a llamar, en la época en la cual se utilizaban lo que eran las pieles, realmente no existía el patronaje, era más como que envuélvete en un trapo y ya, ¿no? Conforme se fue avanzando el tiempo, seguíamos sin utilizar tal cual patrones. Lo que se hacía era más jugar con el drapeado, que era agarrar una prenda o una tela muy grande y tal cual, como que irla drapeando para que quedara el cuerpo de la persona. Llega lo que es la época medieval y aunque no eran patrones tal cual, pues si había como que estas formas en la cual se trabajaba como que con cuadrados y como que con rectángulos. Una de las desventajas que existía es que como aún no existía lo que era la cinta métrica, pues a veces era como complejo el saber como que las distancias, ¿no? Fue algo que me tocó encontrar ahora que estuve investigando más a profundidad el patronaje. Como las personas eran analfabetas, pues no sabían los números. Como no sabían los números, no había cintas métricas. Y como no había cintas métricas, pues era más complejo esta parte de medir. Entonces era como un, mire, de aquí a aquí. Como de aquí a aquí es lo que mide esta persona. Y con base en una sola medida, porque únicamente usaban una medida, mencionaban que usaban lo que es la parte del busto. Pero con eso, pues iban sacando a los demás creyendo, teniendo esta idea de que era tal cual todo como que proporcional. Sin embargo, cada cuerpo es distinto. Entonces, pues había como mucho margen de error, ¿no? Después, ya cuando se adentran en lo que es el mundo del patronaje, de hecho me tocó encontrar que el primer patrón o el registro que hay en cuanto a patronaje de los primeros patrones es el de una manga, lo cual tiene mucho sentido, porque ustedes podrán ver que la manga es totalmente tubular. Sin embargo, tiene una formita así como que empieza como un cerro. Vamos a llamarlo que es como un cerro en el cual se ve esta parte plana, sube el cerro y vuelve a bajar. Entonces, sí se requería como que este conocimiento, ¿no? Como para no tener como exceso de tela. Entonces, pues ese fue uno de los primeros patrones. Y así hay muchas historias sobre el patronaje. Incluso a veces teniendo conocimiento del patronaje, uno suele tener estos pequeños retos o estos pequeños aprendizajes. Entonces, vamos a regresarnos un poquito y hablemos sobre lo que son las herramientas básicas en el mundo del patronaje. El día de hoy yo traje, y yo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco herramientas que considero que son básicas en el patronaje. Puede ser que no tengas una, entonces no pasa nada. Voy a empezar con la esencial, que es nuestra cinta métrica. Creo que esta es una de las esenciales, no solo en la costura, sino también en lo que es el patronaje, porque nos va a ayudar a definir las distancias o lo que son los contornos y los largos que estamos buscando. Con esta ya nosotros podemos empezar a trabajar. Obviamente, entre más herramientas tienes, pues es mucho más ágil el trabajo que vamos realizando. Pero, como primera herramienta, vamos a tener lo que es una cinta métrica. Después de ahí, vamos a tener lo que es la regla L. Yo suelo trabajar con la regla L, esta es de la marca Fairgate, que es F-A-I-R-G-A-T-E. Esta regla L es metálica. De un lado tenemos lo que son las pulgadas tal cual es, y del otro lado yo le llamo las pequeñas fórmulas. Porque, aunque nosotros lo que trabajamos, pues lo que hacemos es medir los contornos tal cual es, cuando estemos trabajando en el patronaje, no usamos las medidas completas. Trabajamos por mitades y después de ahí lo vamos fraccionando en cuartos, dos tercios, un tercio, dependiendo la prenda o la parte en la que nos estemos enfocando. Entonces, otra de las herramientas básicas, ya tal cual como para trazar, yo siempre les sugiero tener una regla L. Sí existen de distintos tipos de materiales, de madera, de plástico y de metal. Yo recomiendo mucho la metálica. Uno, porque tiene estas formulitas que a mí me ayudan en el tipo de patronaje que yo utilizo. Y dos, porque lo que forma o la característica principal de esta regla, pues es su ángulo de 90 grados. Cuando tú utilizas de plástico, pues se puede pandear un poquito con el calor. Cuando tú utilizas de madera, como están unidas tal cual por el ángulo que se forma, tienden un poquito como que a abrirse, ya no te queda un ángulo de 90 grados, se pueden hinchar con la humedad y demás. Entonces, lo que es la metálica, pues realmente siempre conserva su forma. Es mucho, mucho, mucho más precisa. Y también siempre les digo, pues es ahora sí que una muy buena inversión. No, yo he comprado tal cual como que el paquete de reglas completo y la verdad es que siguen en el mismo precio, incluso puede subir de precio. Entonces, ajá, regla L como básica y sobre todo si tienen la posibilidad de adquirir una regla L metálica, se las recomiendo mucho. Como un tip extra, si estás en la ciudad de Tijuana, hay un lugar que se llama Casa Díaz. Me acaban de decir unas alumnas que tenían las reglas en 900 pesos, el paquete completo, entonces pues está ideal. Igual también lo puedes encontrar en Amazon, procuraré dejarte el enlace por si te interesa adquirirlas, pues puedes irte directo hacia ahí. Después de ahí tenemos otra regla que es la curva sastre. Esta regla es ideal para lo que son los largos de cadera, para marcar el largo de cadera. Nos puede servir para las entrepiernas y también nos puede servir un poquito para mangas o cuando queremos hacer como que alguna forma un poquito como más abstracta. Esta también es súper básica. Sobre todo cuando estemos trabajando con la plantilla de falda, nos va a servir muchísimo lo que es su curvatura. Es importante ver que tiene dos tipos de curvaturas, uno donde está más pronunciado y otro donde está más plano. Dependiendo de lo que estemos trabajando, es el que vamos a utilizar. Y después de ahí tenemos la curva francesa, que es esta de aquí. Esta la pueden encontrar de plástico. Bueno, me tocó encontrarla de plástico, de madera, no tengo un recuerdo tal cual. Pero de plástico y de metal, súper sí. Y en esta no hay como que tanto margen de error si la agarran de plástico. De hecho, yo tengo unas de plástico y tengo esta de metal. Este sí, no altera en nada su forma. Es súper básica para lo que son la parte de los escotes o lo que es la parte del cuello. También para lo que es la parte de la sisa, que es donde entra nuestro brazo. Para lo que es la parte del tiro. Y ya de ahí, cuando estemos trabajando con bolsillos, cuando queremos afinar la parte del busto. Es súper, súper básica. A mí me encanta muchísimo. Y les digo, utilizo ambas. Creo que sí me gusta más la que es la metálica porque es más delgadita. Entonces puedes como que marcar tal cual. Y esta, aunque tiene números, es muy raro que nos basemos en los números. Regularmente nos basamos en lo que son las curvaturas. Puede ser la curvatura exterior. Puede ser la curvatura, vamos a llamarle superior. La curvatura que está aquí un poquito más como interna. Y esta pequeña curva incluso también nos puede servir. Hay otros tipos de reglas o de reglas como con curvas. Es así, me ha tocado verlas nada más de plástico. Que tienen curvas como por todas partes. También nos ayuda. Sobre todo para lo que es la parte de la afinación. Cuando estemos trabajando en patronaje, la mayoría de las cosas que hacemos son cuadrados o son rectángulos. Y lo que nos ayuda a esta curva francesa es ir dándole forma para que ahora sí ya quede tal cual a nuestro cuerpo. Siguiente, mi campeona. Esta es una de mis reglas favoritas, la regla graduadora. Esta es una regla transparente. Esta es de la marca Kearin. K-E-A-R-I-N-G. Y esta regla, o la ventaja que tiene esta regla, es que está fraccionada. O sea, está marcada cada una de las pulgadas. Y después tiene como media pulgada, un cuarto de pulgada, un octavo, un dieciséis. Entonces va así súper marcadito y nos va a ayudar, les digo, tanto para patronaje, para confección. Cuando estemos trabajando sobre todo con medidas más pequeñas. Esta yo la utilizo mucho en patronaje cuando estoy trabajando con los márgenes de costura. O sea, marco mi patrón y después voy dándole márgenes de costura, suponiendo si es mi unión, media pulgada, un cuarto, dependiendo de lo que esté buscando. Entonces nos ayuda mucho para eso, para las medidas más pequeñas y sobre todo para los márgenes de costura. Y por último, los materiales. La verdad, los materiales van a depender mucho qué tipo de patronaje es en el que te estés enfocando. El tipo de patronaje que yo manejo es industrializado, con pulgadas y este es el método europeo el que yo utilizo o en el que me baso. Para este método yo utilizo tres tipos de papeles. Uno es el papel caple, que es un papel como una especie de cartoncito y nos va a servir para hacer las plantillas básicas, que es lo que les mencionaba en el círculo de faldas. Vamos a aprender a hacer esta plantilla básica. Todas las partes de nuestro cuerpo, específicamente enfocándonos en manga, en lo que es pantalón, falda y talle, que el talle es del cuello hacia la cintura o en los hombres del cuello hacia la cadera. Todas esas plantillas, lo que hacemos o lo que nos sirven es, recreamos nuestro cuerpo como si fuera un maniquí. Entonces, como se utilizan constantemente, lo que hacemos es sacarlos sobre un papel más durito, que se le conoce como papel caple. También puedes utilizar cartulina o cualquier papelito que sea como más grueso. Incluso me ha tocado verlos en estos, como plastiquito, como que las plantillas sacadas en un plástico muy delgadito. ¿Por qué? Porque se usan constantemente. Entonces, conforme vas avanzando, lo que sucede es que se van, ahora sí, como que lastimando un poquito lo que son la parte de las esquinitas, que es como la esquinita del hombro, la esquinita en la parte de la cintura. Y para protegerlo, pues se utiliza este, o se utiliza un papel más grueso, o se utiliza un plastiquito, o lo que haces, pues es estar como que cambiándola constantemente. Entonces, para eso es ese papel caple, para las plantillas básicas. Manga, pantalón, falda y talle. Después de ahí tenemos el papel bond, que me ha tocado encontrarlo también como papel américa. Este tipo de papel es tal cual como si fuera un papel bond, pero es mucho más grande, es un rollo muy, muy grande. Son los que suelo tener aquí en la parte de arriba. Estos rollos, pues es un, pues te lo venden por rollo tal cual. La ventaja es que abarca el ancho de lo que sería una mesa. Vamos a llamarle, no pensé en lo que era la parte de las medidas, pero es como alrededor de 25 pulgadas de ancho, más o menos, en lo que es el contorno. Entonces, te ayuda a trabajar tanto la parte del frente como la parte de la espalda. Es muy, muy, muy funcional. Y después de ahí tenemos otro papel, en el cual yo lo conozco como papel micro, o también comúnmente conocido como papel para camillas. Este lo consigo en lo que son, en cualquier lugar de insumos médicos, y tal cual lo pides como papel para camillas. Este papel es mucho más transparente, por lo cual te permite, una vez que ya hiciste tu patrón sobre el papel, este, sobre el papel bond, puedes pasar cada una de las piezas. Es todo un ritual lo que es el mundo del patronaje. El que a mí me gusta, les digo, son alrededor de cinco pasos antes de llegar a lo que es el corte de la prenda y después por lo que es la confección. Y, pues, la ventaja de esto, de tantos pasos, es que es mucho más preciso. Entonces, ya te evitas el que el un, me quedo la prenda como más arriba, más abajo, este, más grande, más chica. Es mucho, 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 mucho más preciso. Entonces, pues, esa es una de las grandes ventajas que tiene lo que es el conocer el tal cual hacer patrones. Si trabajamos con muchos números, si trabajamos con fracciones, por ejemplo, una de las fórmulas que se utiliza es el un mitad de, dos tercios de la mitad del contorno de la cintura. Entonces, sí puede resultar tal vez un poquito confuso para algunas personas que no estén familiarizadas con ello, sobre todo con el modo de las pulgadas. Pero, como siempre digo, todo es totalmente cuestión de práctica y adentrarte así como empapándote en todo el tema. Una vez que lo conoces, la verdad es que no hay límites. Recuerdo que durante la carrera tenía una profesora que decía que un diseñador de modas no solo tiene que ser creativo, sino también tiene que ser analítico y práctico. Tiene que ser capaz de crear esa prenda que se está imaginando. Y no solo como que quede en la imaginación. Es muy, muy hermoso, la verdad, cuando vos seteas algo y luego haces los patrones y luego ves la prenda, como que eres capaz tal cual de realizar todo el proceso y se vuelve así como, te sientes como, no hay límites. Para finalizar, me gustaría también destacar que en cuanto al patronaje, uno también lo puede hacer a mano. También ya existen programas que te pueden servir para realizar los patrones. Tú vas a encontrar el que sea mejor para ti. Dentro de otras áreas para crear patrones existe algo llamado modelado, que si quieres trabajar tal cual sobre el maniquí, tú vas a encontrar la que mejor te parezca. No te limites, vete de lleno y recuerda que si quieres aprender tal cual lo que es el patronaje o las bases del patronaje, te puedes inscribir al círculo de faldas en el cual aprenderás a hacer la plantilla básica de falda. Vamos a trabajar escala, por lo cual si no tienes ninguna de las reglas, no te preocupes, lo que vamos a ir haciendo es escala, tú puedes ir haciendo anotaciones y si sí tienes las reglas, pues lo puedes ir haciendo tal cual en grande. Como básico que vas a requerir es una cinta métrica y una escuadra. Fuera de ahí, no te preocupes, la clase va a quedar grabada, así que tienes esta oportunidad de buscar las herramientas y después de hacerlo tú en la comodidad de tu hogar. Recuerda que este taller o este círculo de faldas va a ser el día domingo, 28 de abril, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Así es, me he abierto a los días domingo. Te digo, no requieres ningún conocimiento previo, puedes enviarme un mensaje a cualquiera de mis redes sociales, me encuentras como Gabriela NQZ y también me puedes enviar mensaje por WhatsApp, regularmente suelo contestar más rápido por WhatsApp, al más 52-664-752-3742. Nada más me pones, me interesa el círculo de faldas y te envío la información completa. Recuerda, va a ser totalmente en línea y va a ser en vivo, entonces lo puedes tomar en la comodidad de tu hogar y sobre todo como es en vivo vamos a poder resolver las dudas que vayan surgiendo, ¿ok? Dicho esto, muchísimas gracias por escuchar y o ver este episodio. Estoy muy contenta de retomar el podcast, es algo que me gusta muchísimo y agradecería muchísimo. Me dejarás en los comentarios qué te ha parecido este episodio, si tienes como algún tema que te gustaría que te tocara, si... todo, todo. Tú déjame en los comentarios para saber que si me estás escuchando y también recuerda suscribirte si lo estás viendo en mi canal de YouTube en el cual me encuentras como Gabriela NQZ y si lo estás viendo o si lo estás escuchando en Spotify, recuerda dejarme en los comentarios y calificarlo, por favor. Me ayudaría muchísimo, me gustaría saber si lo estás escuchando y ajá, compártanlo, compártanlo, compártanlo. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Nos vemos. Bye, bye. Chau. 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 Chau.